Sí, sí, sí Ay, ay, ay Con mucho cariño Celebramos este nuevo aniversario Más para ustedes Para cantarlo con el corazón Arriba los palitos Sí, 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 sí Vamos, chicos ¿Cómo se puede olvidar Después de quererlo tanto? ¿Cómo se puede olvidar Después de amarlo tanto? Yo necesito saber Para olvidarme de él Porque sus besos y sus cariñas Ya pertenecen a otro amor Yo necesito saber Para olvidarme de él Porque sus besos y sus cariñas Ya pertenecen a otro amor Y ahora Arriba, arriba, chicos Arriba las manitos, todos Las manitos arriba Lo que está por ahí atrás A ver, arriba la mano, chicos Arriba la mano Y las palmas Las palmas Las palmas arriba ¡Casueles! ¡Feliz aniversario, niña! Por imagino en el escenario Por favor ¡Ay, ay, ay! Bueno, ustedes con mucho cariño Ahora sí, lo cantamos, lo cantamos Con el público maravilloso que está ahí con nosotros Vamos Anita, vamos Mis ojos quieren llorar cada vez que lo recuerdo Mis ojos quieren llorar cada vez que en él me ha muerto Pero él no quiere volver porque tiene otro querer Por eso quiero, quiero arrancarlo desde el fondo de mi corazón Pero él no quiere volver porque tiene otro querer Por eso quiero, quiero arrancarlo desde el fondo de mi corazón ¿Cómo haré para arrancarlo de mí? Quiero saber y olvidarme de él ¿Cómo haré para arrancarlo de mí? Quiero saber y olvidarme de él ¡Opa! ¡Move la cintura! ¡Move la cadera! ¡Esos sombritos! ¡Ese movimiento sensual! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Dónde será mujer y más alere! ¡Move la cintura! ¡Move la cintura! ¡Así! ¡Ahora! ¿Cómo haré para arrancarlo de mí? Quiero saber y olvidarme de él ¿Cómo haré para arrancarlo de mí? Quiero saber y olvidarme de él Así, así, para nuestros amigos del Callao, gracias La gente del Callao, con Anita Santibáñez ¡Já! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! Arriba las manitos, arriba las manitos ¡Já! Gózalo, gózalo Se patea, se patea, se patea Tomen los sombritos, sombritos, sombritos ¡Sosí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para Anita Santibaya! ¡Fuerte, fuerte, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Fuerte los aplausos! ¡Parece que la gente está cansada!